Me siento en una nube, no sé todavía, no sé cómo me siento, ¿no? Es como un sueño esto, volver a estar juntos, volver a cantar, de verdad, es que en serio sí, esto es una locura, una locura. Y todo lo que tuvimos que pasar para estar aquí, y todo el protocolo, y los cuidados, y las pruebas, y de verdad, tantas cosas que pasamos para hoy lograr estar aquí. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. La verdad es que sí, ha sido un viaje súper intenso, y ha sido muy disfrutable, y al mismo tiempo, cada segundo sucedía algo que ponía en riesgo que todo esto llegara a suceder. Y la verdad es que estamos bien contentos y emocionados de haber hecho realidad este momento que para nosotros significa tanto, y que gracias a ustedes es una realidad. Hace un ratito se los decía, no olviden nunca que ustedes son el séptimo RBD. Ani siempre lo decía, siempre lo hemos compartido con ustedes, la fuerza de esto son ustedes, los que siempre le han dado a RBD Vida son ustedes. Y por ustedes es que estamos aquí, haciendo este momento, este encuentro, para recordar todo lo que compartimos hace tantos años con nuestra música. Gracias, gracias por acompañarnos. ¡Qué emoción! ¿Qué sintieron? A ver, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué sintieron de compartir el escenario después de 12 años? Christopher. Uy, fue fuerte la verdad. A pesar de que tenemos una comunicación, creo que pueden pasar años sin vernos y nos entendemos perfectamente, y compartir con ustedes otra vez en un escenario, la verdad que magia y una hermandad. Y siempre les decía yo, siento que es como si hubiéramos vivido algo en otras vidas juntos, si nos tocaba vivir esto, ¿se acuerdan? Y qué bonito después de tantos años ya, algunos con hijos, ¿no? Casados, este, la verdad muy contento y me lo llevo en el corazón este día. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué tan difícil fue hacer el show en estas circunstancias? Muy difícil, muy difícil. Como ya lo estaba diciendo Maite y Anaí, la verdad es que coordinar todo este show, todas estas personas que nos han ayudado a montar el show, hacerse pruebas, estar en aislamiento, estar sanitizando el lugar todo el tiempo, pruebas, 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 repito, 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 y todo era para estar bien, para estar sanos, pero sobre todo para darles a ustedes un momento en el cual tuvieran que quitarse, que era lo que Anaí decía y creo que era muy importante, decía yo necesito sentir algo que me haga quitarme la mascarilla y no tenga este miedo y creo que de pronto el poder darle a ustedes ese, pues una hora y 45, casi dos horas de amor, espero que se hayan olvidado de todo lo que estamos pasando y que realmente lo disfruten. ¿Cómo se dio la idea de hacer esto? A ver, Anaí. Christopher. Christopher. Christopher Recremen. Pues ya, ya, ¿no se acuerdan? Siempre años había gente hablándonos para hacer reencuentros, pero. Sí, bueno, pero real este año, al primero que se le ocurrió fue a Christopher. No era, no era el momento y lo habíamos hablado, se me ocurrió hablarles a todos y decirles, pues ¿por qué no hacemos un único evento para cerrar el ciclo después de que todos los seguidores lo han pedido? Y bueno, la verdad es que por allá no lo ven, pero está Rosas, ¿no? El culpable de todo esto, Guillermo Rosas, yo creo que tendrías que pasar con tu mascarilla y todo, con tus cubrebocas. Gracias, Guillermo. Lleva horas sin vivir. Y aparte nos va a modelar el tapabocas de RVD oficial. Mira, de verdad lo que te decía yo hoy en la mañana, no vamos a llorar, pero sí, nos merecíamos este momento todos, ¿saben? es un regalo a nuestros corazones enorme, enorme nos lo merecíamos y nos lo teníamos que regalar es un privilegio poder estar hoy aquí juntos poder estar, estar con salud, estar unidos querernos tanto como nos queremos y haber podido lograr esta magia, esta maravilla gracias Guillermo porque de verdad tu corazón y tu entrega y tu valentía es inquebrantable, de verdad gracias a cada una de las personas que hoy están aquí porque son los que no se ven pero son los que hacen posible que esto suceda y que esto hoy esté pasando por todas las miles de pruebas que nos tuvimos que hacer y por todo el nervio y por todo el miedo que también a veces hay y porque todo eso lo brincamos juntos para que este momento único y repetible fuera posible en nuestros corazones gracias hermanos yo te adoro gracias, siempre, siempre juntos gracias a ver Maite, ¿cuál fue el momento más bonito de este día aparte de verme? este, bueno este momento yo creo que habíamos pasado por tanta presión y tensión que ahorita estamos relajados por primera vez y la verdad es que sí, como decían antes han sido días difíciles toda la producción que está aquí la verdad no saben todo lo que ha trabajado es un equipo de verdad más de 80 personas de 90 personas que están aquí día y noche trabajando desde toda la producción que está aquí la verdad no saben todo lo que ha trabajado pero al final de cuentas ha valido la pena estábamos súper tensos o sea, ayer hubieran visto esto porque ya se habló mucho wey pero es que no, no, no estamos diciendo que lo hicimos que no lo podemos creer o sea, Javier, gracias no saben lo que es hacer esto posible es una tecnología que no se había usado antes en Latinoamérica y Melissa Nolan, gracias por estar aquí, por viajar gracias Melissa Nolan por enseñarnos porque encontraron la manera de viajar a los distintos lugares donde estábamos todos para luego encontrarnos aquí y armar esto pero imagínense ustedes hacer toda distancia por videos, por Zoom y llegar, ensayar y hacerlo era como, ¿qué estamos haciendo? tú ayer que decías, qué valientes qué valientes sí, yo decía qué valientes porque estuvimos ensayando a través de Zoom estuvimos ensayando a través de distintas formas porque cada uno obviamente tiene su vida Annie es mamá de dos bebesotes y bueno, Maite y yo estábamos grabando y Christopher está haciendo otras cosas pero al final creo que lo que más importaba era darle un tributo a RBD a su música y sobre todo a todos ustedes que lo escuchan y nos siguen escuchando así que, gracias, esto es para ustedes exacto ¿cómo sienten esta nueva manera de conectar con el público? es que se extraña mucho que estén aquí, aquí cerquita así pero bueno, es una forma de hacerlo y adaptarnos de no dejar morir el momento y la música y lo que nos gusta hacer y que el entretenimiento también se vuelva un momento de distracción y que llene el corazón y de recuerdos, de amor no sé, creo que... eso, de recuerdos y de amor qué bonito eso que dijiste, May porque al final de cuentas no podemos estar cerca, no podemos tocarnos no podemos abrazarnos como quisiéramos, ¿no? haber hecho un único concierto pero enorme y con toda nuestra gente pero gracias al poder de la música de verdad, de todo lo que... la música llena el alma conecta corazones y estemos donde estemos y en cualquier parte del mundo donde alguien nos esté viendo yo lo que más decía en casa es vamos a darle un ratito de sonrisa a una persona que nos esté viendo y quién sabe en qué parte del mundo y que tal vez no la esté pasando tan bien como muchos de nosotros pero este ratito se nos va a olvidar este ratito vamos a conectar pero vamos a volver a ser aquellos que fuimos hace 12 años o sea, no tanto, ¿verdad? pero sí oigan, es que aparte... si no saben que Katira y Charly son de la verdad, original están aquí el día de hoy todos saben y es un placer porque estuvieron con nosotros durante toda la gira de RBD y la verdad es que... oigan, yo quiero decir algo que no es porque sea mi cuñado pero... gracias gracias Jorge D'Alessio por tu talento en este concierto por tu... por tu... wow apoyo incondicional siempre y por ese sálvame que me regalaste porque... uff o sea tocó mi alma te amo gracias sí lo tenía que decir obvio no te escondan sí el trabajo de Giorgio y de todos los músicos gracias gracias que hacen que esto se sostenga Aureo Vaqueiro gracias nuestros productores a nuestros productores a sus equipos personales también Oscar gracias Andrea Ali que está por ahí también Javi de la Rosa te amo Robert que está también desde hace mucho tiempo te amo Álvaro gracias a todo el equipo la poncha ponchita la poncha es que si viera la locura que ve aquí atrás la gente no se lo imaginaría si no a ver que sigue para RBD amarnos por siempre amarnos y seguir creciendo siempre en alma, en corazón, en recuerdos, en amor en todo eso que nos une que es mucho más grande mucho más fuerte que el estar activos o no ¿cierto? para mí RBD seguirá hasta el último de mis días porque ustedes son parte de mi alma de mi vida para siempre nosotros no somos ex RBD somos RBD punto ustedes nosotros y sí, así es forever siempre como decían hasta que el último corazón rebelde deje de latir sí gracias a todos gracias los amamos gracias gracias para volver que en un beso me perdones lo bonito de la vida es que no olvidas no nunca olvidarás el primer amor pero aunque se pase el tiempo el perdiento que piso contener la respiración yo siempre estaba aquí yo nunca comité porque un amor tan grande no se va, no se fue yo siempre estaba aquí yo nunca me alejé porque mi corazón siempre es para donde me alejé las maryas a estas maryas yo nunca es para donde